El cielo se está nublando, parece que va a llover Mi negra me está esperando, yo no sé qué voy a hacer No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder Debajo de ese aguacero, yo no me voy a tirar Se me moja mi sombrero, y hasta me puedo enfermar Yo sé que te da coraje, cuando tienes que esperar Allá viene el aguacero, yo no me voy a mojar Lo siento alegrita linda, y me tienes que perdonar No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder Aire bajo de ese aguacero, tabaco no se va a meter No se va a poder, no se va a poder Si se me moja mi sombrero, negrona, no sé, no sé qué voy a hacer No se va a poder, no se va a poder Ay, yo sé que te da coraje, pero tienes que comprender No se va a poder, no se va a poder Mi negra, mi negra, mi negra me está esperando Ay, yo no sé qué voy a hacer No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder El cielo se está nublando, ay parece que va a llover No se va a poder, no se va a poder Camino pa' aquí, camino pa' allá Que es lo que pasa, que no va a escampar No se va a poder, no se va a poder Por culpa, mira, del aguacero Ay, el negro, mira, no se puede mover No se va a poder, no se va a poder Ay, no, 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 no se va a poder Ay, te lo dije, mira, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder Mejor agarro mi paraguas y me voy para el bebé No se va a poder, no se va a poder Por culpa, por culpa, mira, del aguacero El negro no se puede mover No se va a poder, no se va a poder Así venga, así venga, así venga tu mamá y tu papá El negro no se va a mojar No se va a poder, no se va a poder Que no, que no, que no, que no, que no Ay, no me puedo mojar Adiós No se va a poder, no, que 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 no, Gracias.